De las acusaciones contra los hijos del Chapo Guzmán, sale a relucir nuevamente el caso de Israel Rincón Martínez, también conocido como Guacho. En la acusación se lee, aproximadamente en octubre de 2010, en Sinaloa, México, los demandados Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, mientras incurra en uno o más delitos punibles bajo las secciones 841, B, 1, A, y 960, B, 1, del título 21 del Código de los Estados Unidos, a saber, los delitos imputados en los cargos 1 y 3 de esta acusación de reemplazo, a sabiendas intencionalmente ordenó, indujo, procuró y causó el homicidio intencional de Israel Rincón Martínez, también conocido como Guacho. Este hecho de los hijos del Chapo ocurrió allá por octubre del 2010, aún eran muy jóvenes los hijos de Guzmán Noera. Fue Damaso López Núñez el licenciado y su hijo Damaso López, Serrano el Mini Lick, ex operadores del cártel de Sinaloa, que revelaron ante la justicia estadounidense entre otras cosas. Algunas operaciones de la organización criminal y la implicación criminal de los chapitos. Ahí confesaron los Damaso que en octubre de 2010, integrantes del cártel de Sinaloa levantaron a Israel Rincón Martínez el, Guacho y se lo llevaron a una casa de seguridad, donde fue interrogado y atormentado por el Chapo y sus hijos. El licenciado y el Mini Lick refirieron este episodio en sus testimonios y aseguraron que fue el Chapo quien ordenó acabar con Rincón Martínez. Todo fue una represalia por haber ejecutado a un hijo de Manuel Fernández Valencia La Puerca, un operador del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. En 2010, el Chapo, ordenó acabar con, el Guacho, yo conseguí un lugar seguro para interrogarlo, Iván Archibaldo y otros dispararon a, el Guacho, dijo Damaso Padre. Tras ser detenido el 7 de noviembre del 2010, durante un enfrentamiento con militares en Culiacán, Manuel Fernández Valencia, alias El Animal o La Puerca, declaró que su hijo marcial fue ejecutado en agosto del 2010, cuando conducía un vehículo Ferrari, al ser confundido con un hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien conducía un automóvil Lamborghini. Los orígenes en la delincuencia de Manuel Fernández se remontan al cártel de la familia Michoacana, donde mantenía vínculos con Enrique Plancarte Solís, el Quique o el Tío, uno de los principales operadores de la organización que dirigían José de Jesús Méndez Vargas, el Chango, y Nazario Moreno González, el Chayo. Manuel Fernández tras ser detenido confesó ante la policía federal que el 29 de agosto de ese mismo año, 2010. Su hijo marcial Fernández fue ejecutado en la colonia Las Quintas, al ser confundido cuando conducía un vehículo Ferrari, color blanco, con el hijo de Joaquín Guzmán Noera, el cual manejaba un Lamborghini blanco. De acuerdo con el detenido, los hijos del Chapo se encargaron de llevarse el vehículo y el cuerpo del lugar de los hechos para que no cayera en manos de la autoridad y entregarlo a la familia. Un día después, dijo Fernández Valencia, recibió una llamada de El Chapo Guzmán, en la que le expresaba su apoyo y solidaridad por la pérdida, comprometiéndose a dar con los responsables. Un mes después de ese hecho, Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, le comunicó a el animal que ya tenían a Israel Rincón Martínez, presunto responsable del deceso de su hijo. Fernández Valencia el animal y Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, a pesar de la diferencia de edad, eran muy buenos amigos e incluso compartían tanto el animal como Alfredo Guzmán la responsabilidad de retomar el control de la plaza de Jalisco para el cártel de Sinaloa tras el deceso de Nacho Coronel. Tras ser levantado Rincón Martínez el guacho fue grabado en un video subido a internet en el que reconoció que trabajaba para El Chapo Guzmán y para Ismael el mayo zambada, pero que cuando detonó la pugna y el cártel de Sinaloa se fracturó, optó trabajar para los hermanos Beltrán Leiva, Israel Rincón Martínez, el guacho. Fue duramente castigado por El Chapo y sus hijos. Finalmente fue encontrado sin vida la madrugada del domingo 10 de octubre del 2010 por el libramiento Antonio Toledo Corro, en el entronque con la carretera que conduce al poblado Toboloto, en Abolato. Los hermanos Alfredo, como a los días que lo agarraron, hicieron la punta ahí, Alfredito, Salgado, Pedrito, todos hicieron la punta, todos están ahí, menos yo. Yo fui para allá, me mandaron hablar, y fui y le dije que se le trataba, y ya me dijeron, venga para acá, me dijo, me parece este balón, venga para acá, yo te lo voy a explicar, yo me gusta el rollo. Digo, lo que pasa, me dijo, que están malas cosas, paréntesis. ¿Cómo más paréntesis? Digo, lo que pasa, que el Chapo y el Mayo, yo me dijeron nada. Ya me quedé desacaudiando. No me caía todavía el 20, y dijo, de poder creer eso, ¿cómo entiendes? No me caía el 20, fue la neta. No, y que ahí me estuvieron diciendo, hasta que me dijo mi pariente, y salgaba, me quedaron entre los dos. Dijo, ¿con quién está? Digo, yo estoy con los señores de la neta, ¿con quién voy a estarle? No, pero usted necesita decirme con quién está, me dijo, le dije, yo estoy con Alfredo, y le dije, porque me sentía yo, ¿no entiendes? Como estaba ahí con él, yo me sentía presionado, y yo le dije, pues la verdad, le dije, yo respeto con ese Chapo, y le dije, la gente mía, fue el primerito que empezó a trabajar, y yo le dije, con él. No, le dije, pero usted le ha echado la mano también a este Alfredo, y tiene que estar con él. Pues sí, molen, estoy con él. Y en eso me pasaron la llamada de Naturo, y le dije, pues tenga, hable usted con él. Pero ¿quién es? Ese es un Arturo, le dije. Y ya no, le dije, bueno, le dije. Digo, ¿usted con quién está, chaval, hombre? Pues, yo estoy con su hermano, le dije, y con el señor. No, no, aquí no va a estar aquí con el Chapo, digo, con la prima, le dije. Aquí no va a estar con la prima, le dije. Usted va a estar con mi hermano, o no va a estar con nadie, me dijo. Oiga, le dije, pero ¿qué está pasando? Así como le estoy diciendo, me dijo, a la verga, le dije. O va a estar para acá con nosotros, o si no, le dije de una vez, le dije, me van a matar aquí. Entonces, ya fue cuando me mataron para allá. Dicen, no, pues aquí lo espero, dijo. Como a los tres días, hicieron una junta allá en Cuernavaca, y fui en la neta, y yo fui también, ¿no? Y ya fue cuando nos dijo él, no, pues se van a encargar de esto y esto y otro, dijo, yo le voy a mandar dinero, dijo, para que viene a hacer operativo en este caso, dijo, y va a ir a comprar libre, dijo. ¿Dónde? ¿Dónde? Para el otro lado, hombre. Es que yo me encargaré de traerle libre a todos los ledos. ¿El operativo dónde? Operativo en Culeacán. Vamos, ya sabes, ¿con quiénes son? Me dijo. Con la prima, dijo, el mayo y el nacho coronel, y todos los que sean de ahí, dijo. En la junta. Entonces, ya le dije, oiga, le dije, pero ocupamos, ocupamos viáticos, le dijo. Dijo, a él le voy a mandar 100 mil dólares, me dijo. Nunca lo mandó. Y le volví a decir otra vez que sí que estaba pasando, que nos iban a mandar pagados, ni nada. Y se vinieron a Culeacán. Bueno, nos vinieron para Culeacán. Y fue cuando reventaron todas las oficinas ahí en Culeacán. Mataron a Paulito, todas las oficinas, toda la gente que tenía ahí, todas se fue ahí, cuando no tienen más. Todas. A todos los agarraron, ¿verdad? A todos, pues hasta mataron a Paulito. ¿Y el Chapo puso a Alfredo? No. Ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Ellos le dijeron, no, porque el Chapo y el mayo pusieron a Alfredo, me dijo. Y le dije, ¿cómo va a ser él? Sí, dijo. Así estuvo el rollo. Y yo, ¿usted con quién está? Me dijeron. ¿Está con la prima, me dijo, o está para acá conmigo y con mi hermano? Usted diga, dijo. Ahorita, ya no más quiero que me conteste a su día. Y ya le dije, no, oiga, yo estoy con su hermano. Y me sentía presionado. Le dije, yo estoy con su hermano. Y le dije, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué creías tú? Pues yo, la verdad, a mí no me cayó la mente de que el Chapo le hubiera levantado la vida tradicional. Son compradores, son compadres. Todo el tiempo estuvieron viendo ellos allá, bien, todo. Apoyándose y cualquier cosa. Tanto como el Chapo y tanto como Alfredo. Se apoyaban igual, ¿no? Entonces a mí no me cayó la mente que no puede ser, ¿me entiendes? Fue pretexto. Fue pretexto de aquello para hacer un pinche pleito, ¿cómo entiendes? Y que lo cual así fue.